Buenas tardes, compañeros diputados, con el permiso de los integrantes de la mesa y a ustedes, diputadas y diputados, quienes nos acompañan y nos siguen a través de las redes. La labor legislativa es verdaderamente productiva cuando los resultados se reflejan en la ciudadanía, en beneficios reales. Este lema ha acompañado mi gestión desde el primer día que tuve el honor de ser la portavoz de Ciudadanos de mi Distrito, pero hoy sin duda el esfuerzo de cada uno de todos los que estamos aquí, hacemos un esfuerzo por todos los y las quintanarroenses. En ese enfoque, diputados, he elaborado cada iniciativa o cada dictamen, propuesta, proposición para que sea para el bien de la mayoría. Este dictamen no es la excepción. Quiero decirles que me siento contenta del trabajo que se ha realizado en mesas de trabajo, en comisiones y que hoy se pone a su consideración. Es un trabajo producto de una iniciativa que recoge un tema fundamental y de suma importancia para todas las familias quintanarroenses. Si bien, como lo ha leído el diputado Chávez en la exposición, en el dictamen, existe este programa desde años atrás, está presupuestado ya. Lo que se busca es ponerlo en la categoría de ley, lo que inicialmente era un programa social para niño, para cada niña, para nuestros jóvenes de Quintana Roo, para que reciban, así es, de manera gratuita, sigan recibiendo las mochilas, los útiles y los uniformes escolares. ¿Qué buscamos? Abatir, sin duda, la deserción escolar ocasionada muchas veces por falta de recursos de las familias para el pago que tienen con insumos indispensables para la educación de los niños de Quintana Roo. Hacemos efectiva también, por otro lado, en mayor medida, el derecho humano a la educación. Con esta ley, no sólo se le da permanencia a este programa a una política pública, sino que también se hace duradero, se hace medible, se hace calificable el ejercicio del gasto público y así se permitirá salvaguardar los recursos de todos los quintanarroenses, volteando a ver las necesidades de los ciudadanos. Esta normatividad no se pretende aprobar, que se pretende aprobar, perdón, es acorde a los principios fundamentales de la lucha contra corrupción, pues transparenta todo el proceso, sin duda, de adquisiciones, que es muy grande el impacto a favor que se genera de más de 200 mil beneficiarios y familias. Se basa en la sensibilidad política de quienes en la tierra escuchamos las necesidades y demandas más sentidas de las familias de nuestro estado. Igualmente, con la aprobación de este dictamen, diputados y diputadas, quiero decirles que cumpliríamos con otra de las metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, así poniéndole fin y nuestro granito de arena al tema de la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza y particularmente atendiendo el objetivo denominado educación de calidad. Diputados, tengan la confianza que este dictamen no tiene riesgo político alguno. Las acciones que se derivan de la aprobación de este proyecto de ley estarán encaminadas a la mejora de una política pública que ha aprobado su valía y permanencia en estados como Tabasco, la Ciudad de México, Sinaloa, Sonora, Morelos, Tlaxcala, Guanajuato y Yucatán. Con su aprobación Quintana Roo se sumará a entidades federativas que han entendido que a través de procesos transparentes como es el gasto público, que se puede eficientar para que se alcance en todos los rubros. Como lo señalé al principio de mi intervención, sigamos dando resultados palpables a los ciudadanos. Por ello, este trabajo legislativo en favor de la niñez y la juventud me da la seguridad de contar en este día con su respaldo, si bien lo tienen. Muchas gracias, diputados y diputadas. Es cuanto.